A ver, entonces, saludamos a Paula Elena Mateos, ella es coordinadora de la Diplomatura Universitaria en Educación Integral Sexual. ¿Cómo le va, Paula? Bienvenida. Buenos días. Bien, y a su lado, un conocido de la casa también, el profesor Esteban Bergalito, él es secretario general de SIDUNS, que juega un papel muy importante en esta diplomatura, ¿no? Ella nos va a estar comentando. ¿Cómo le va, Esteban? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar acá. Bien. Bueno, Paula, coméntenos cómo surgió la iniciativa para tener esta diplomatura en un tema que, si bien en un momento ha sido polémico, es necesario empezar a tratarlo y empezar a formar docentes que puedan tratar este tema en las aulas, con los chicos, ¿no? Abiertamente, tranquilamente, con argumentos, con contenidos. Sí, la Diplomatura Universitaria en Educación Sexual Integral es una iniciativa que hemos desarrollado un grupo de especialistas de la Universidad Nacional de San Juan, especialistas en educación y en temas de infancias y juventudes, y que está previsto que la desarrollemos en el marco de un convenio entre la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan y nuestro sindicato de docentes de la Universidad Nacional de San Juan. Y, bueno, ¿por qué esta iniciativa? Porque hemos identificado en la provincia lo que solemos definir como un área de vacancia, como un espacio que hay que, en el cual nos tenemos que comprometer en trabajar, que es el de la formación en la educación sexual integral. Ya hace 13 años que se sancionó la ley y todavía no, la provincia no tiene adecuaciones en cuanto a lo que es la formación docente. Y, bueno, en este sentido para nosotros es muy importante estar ofreciendo esta propuesta de formación que es una propuesta que tiene un sentido profundamente laico y que, aparte, es gratuita. Bien. ¿Cómo van hasta el momento? ¿Hay inscripción? ¿Quieren participar? ¿Cómo tienen que hacerlo? En este momento estamos con las pre-inscripciones. Ah, bien. Va a iniciar la diplomatura, va a dar inicio el día 16 de agosto. Ahora hasta el 31 de julio son las pre-inscripciones. La prioridad la tienen los docentes de la Universidad Nacional de San Juan. Bien. Esta es una propuesta emergente de nuestro sindicato. A mi lado está nuestro secretario gremial. Sí. Y, bueno, la prioridad son nuestros docentes. Pero en orden de prioridad también hay espacio para todos los docentes que se inscriban. Nuestra propuesta no se concentra solo en los docentes de nivel secundario y universitario, sino en todos los docentes en ejercicio, desde el nivel inicial hasta las educaciones especiales o la educación primaria, la formación docente en general. Bien. ¿Y cómo ha sido hasta el momento la repercusión? Y, bueno, la repercusión que tenemos, que es altísima, es muy importante, ha sido fundamentalmente a partir de la difusión en redes, que hemos empezado a percibir que, bueno, que la demanda evidentemente era genuina. Tenemos muchísima gente interesada al punto tal que hemos evaluado con el gremio y con la Facultad de Ciencias Sociales, ofrecer otras cortes, o sea, no va a ser suficiente con una sola corte, vamos a tener que hacer otras cortes, e incluso dejar implementada a la diplomatura como un espacio permanente de formación. Ah, qué bueno. Así que, ¿cuántas inscripciones? Hasta el momento son muchísimas. Probablemente más de las que podamos sostener en términos de capacidad operativa, porque en esto estamos siendo muy cautelosos y muy cuidadosos. A ver, por una cuestión de aumentar cantidad de personas que hagan la diplomatura, no vamos a resignar en calidad. Así que haremos nuevas cortes. Bien, ¿y cómo van a ser las clases, digamos, de esta diplomatura? ¿Qué temas se van a abarcar? ¿Qué profesionales van a participar? ¿También será interdisciplinario? Sí, sí, sí. A ver, está propuesta para dar en seis meses, tiene un trabajo integrador final, vamos a tener clase cada 15 días, los días jueves y viernes, cada 15 días vamos a tener un bloque intensivo. Los contenidos pasan por los aspectos legales, por los aspectos vinculados a los derechos y fundamentalmente lo que es la perspectiva de la protección integral. Hay dos bloques muy importantes dedicados a la construcción de herramientas didácticas para la formación docente en ESI y también hay una línea de trabajo con las familias. y bueno, hay también una parte vinculada a lo que es la educación en el contexto de la sociedad contemporánea, las características de las infancias y las adolescencias y juventudes contemporáneas. Y bueno, y en cuanto al equipo docente, nuestro equipo docente está compuesto por un grupo de especialistas, como decía recién, que son, en general, somos todos posgraduados en temas de educación y de infancias, de filosofía de la educación, hay investigadores de CONICET. No quisiera olvidar a ninguno, pero lo tenemos publicado en las redes, así que quienes estén interesados van a ver quiénes son nuestros docentes y la calidad, ¿no? Son todos profesores de la Universidad Nacional de San Juan. Bien, bien, todos locales, digamos. Sí, somos todos locales. Buenísimo. Sí, sí, tenemos, afortunadamente, tenemos el orgullo de decir que tenemos masa crítica, como se dice en ciencia, tenemos masa crítica, o sea, tenemos profesionales en condiciones de brindar esta diplomatura acá en San Juan sin ningún problema. Y orgullosamente afiliadas a nuestro sindicato. También, afiliados. Hay un afiliado y hay siete afiliados. Bien. Bueno, Esteban, ¿y cómo apoyó, cómo surgió también esta iniciativa y tuvo el respaldo de parte del gremio? Sí, en realidad nosotros somos promotores de la idea. El sindicato nuestro viene ya dictando hace varios años, en el marco de la paritaria docente universitaria local en San Juan, cursos que tenían que ver con educación sexual integral. Esto ya lleva varios años. Pero, tanto en esta área como en otras áreas académicas de formación docente, nosotros siempre estamos tratando de ir por más, de ir a seminarios de posgrado gratuitos. Y hacía mucho tiempo que anhelábamos poder llegar a trayectos formativos, que en este caso han logrado esta forma, que es la diplomatura, que nos permite, bueno, llegar masivamente, no solamente a los docentes preuniversitarios y de las facultades, sino incluso ir más allá y poder proveer esta formación en la medida de las posibilidades operativas del equipo docente para los docentes de la provincia. Así que para nosotros es un enorme orgullo, una gran satisfacción, una alegría muy profunda poder, desde el sindicato, promover esto. Agradecemos desde ya a la Facultad de Ciencias Sociales, en la persona del decano, García, y la secretaria de posgrado, Mónica Riveros de Corray, que nos han brindado todo el apoyo y la posibilidad de que esto se convierta en un proyecto académico. Y esa es otra síntesis que permanentemente buscamos, poder co-construir con la universidad, desde el marco de la paritaria, instancias de formación gratuitas que sean realmente sustantivas, que sean un aporte real y concreto a nuestros docentes. Y la educación sexual integral, hoy entendemos que en la Argentina no se discute más su necesidad. Es decir, el año pasado hubo un debate muy profundo a nivel nacional y uno escuchaba en ese debate posiciones muy encontradas sobre algunos temas, pero todos y todas decían que la educación sexual integral era una necesidad y además viene legislada desde hace más de una década. Entonces lo que está pendiente es la profundización social y cultural de un debate que todavía está vigente y que todavía tiene que seguir siendo profundizado. Y nosotros hacemos un aporte desde la universidad, que tiene una definición de educación laica, que tiene una definición a partir de los derechos humanos, y más recientemente, con todo lo que viene pasando en el mundo y en la Argentina particularmente, de lo que son los derechos de género y la educación de género, la perspectiva de género en general. Esto también ha sido una marca distintiva del sindicato nuestro, de nuestra federación Laconadu, y por supuesto de la CTA de los trabajadores, que recientemente ha aprobado protocolos de trabajo para problemáticas de género, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito sindical. Así que para nosotros es un compromiso muy fuerte y, como digo, una gran satisfacción colectiva que el sindicato esté brindando una capacitación que prácticamente es gratuita porque va a cubrir la gran mayoría del costo de lo que significa lanzar la diplomatura, y que solamente se va a pedir una inscripción de 2.500 pesos, que es la que requiere la Facultad de Sociales para gastos operativos. Así que esto para nosotros es una enorme satisfacción, esperamos que pueda llegar a la mayor cantidad posible de docentes que elijan esta opción. No es la única que hay en la provincia, pero sí es la primera que está financiada por fondos gremiales y que además tiene una perspectiva laica, que es la de la universidad pública. Así que, bueno, también esto va a fortalecer, enriquecer y profundizar el debate democrático en la provincia, y eso tiene que ver con nuestro compromiso político como institución gremial más allá del ámbito de la universidad. Claro. Sí, da una herramienta más para que el docente dice, bueno, quiero profundizar en este tema y están estas oportunidades, ahora, digamos, están estos lugares donde se brinda esa capacitación, ahora hay otro más, quizás es allí donde puede cuajar más la forma de capacitarse de un docente, encaja más por allí en lo que pueden pensar muchos. Ustedes cuando armaron el cronograma de clases y los temas, ¿pensaron en cuál podría ser el que más dudas iban a tener los docentes? Al tema por allí de cómo canalizar lo que los chicos le venían a plantear, las dudas de los chicos, ¿no? ¿Tuvieron en cuenta eso? Hemos tenido en cuenta todo lo que podíamos, obviamente. Un eje muy importante dentro de la diplomatura es el conocimiento de lo que son las teorías contemporáneas de infancias, infancias, adolescencias y juventudes, entendidas no como teorías psicogenéticas o como teorías psicológicas, sino como posicionamientos sociales, ¿no? Como qué está pasando con las infancias, adolescencias y juventudes actualmente, ¿no? Exacto. Desde ese punto de vista. Y, por supuesto, plantear esto es plantearlo en términos de cuál es la realidad contemporánea que está atravesada por cuestiones culturales, por cuestiones de clase, por cuestiones de género, por aspectos sociocomunitarios. O sea, es un entramado complejo. Y ese entramado complejo es el que se encuentra el docente en el aula, porque cada estudiante es una complejidad en sí misma y tiene aparte también la historia familiar consigo. Entonces, una de las cuestiones que nosotros nos propusimos fue pensar en la profunda diversidad que tiene la realidad áulica y desde esa perspectiva, desde comprender y contemplar esa profunda diversidad, plantear el dictado. Sí, por supuesto, está planteada incluso situaciones como de construcción de taller para el debate de determinados temas y también el de encontrar herramientas para que los docentes puedan ellos construir sus propias respuestas ante las problemáticas de los estudiantes. Hay una cuestión que es importante decir, porque la ESI es una forma de entender la educación sexual integral, es una forma de entender la educación que transita desde el nivel inicial hasta el nivel universitario y que contempla la educación especial, por ejemplo, de estudiantes con capacidades diferentes. Entonces, cada grupo de estudiantes, por su edad, por su situación, por su especificidad familiar, presenta diferencias. Y también presenta diferentes modos, el docente tiene que tener diferentes modos de acercarse. No es lo mismo trabajar contenidos de ESI en el nivel inicial que contenidos de ESI con estudiantes universitarios. Son otros los temas, son otros los lenguajes, son otros los intereses también. Los niños plantean cosas que no plantea un estudiante de secundario de universidad. Pero no significa que no tengan intereses en el tema, los tienen. Te consultaba porque nosotros sabemos que las escuelas o el aula a veces es donde repercute todo lo que está pasando en la sociedad y por allí es el momento en el que el chico, ante el docente, tiene la posibilidad de confiar o de decirle me está pasando esto en mi casa, me está pasando esto conmigo mismo. Y el docente por allí, entre todas las cosas que tiene que contemplar un docente, por allí sentía que no tenía las herramientas para hacer frente a esta situación. Sí, sí, así es. La educación sexual integral se basa en lo que nosotros definimos como una ética del cuidado, del cuidado y del respeto. Que los niños, adolescentes y jóvenes aprendan a cuidarse a sí mismos, aprendan a cuidar de los otros y de las otras con quienes están en relación y que esto lo incorporen en términos de respeto, de respeto por las diferencias, de respeto por la diversidad, de respeto de la convivencia y desde una perspectiva de convivencia democrática, de convivencia ciudadana, de estar juntos en un mismo espacio social. Claro, es importante a donde tiende. Por allí hay mucho trabajo para hacer para lograr ese objetivo, pero bueno, hay que empezar. Por supuesto. Hay que empezar. Bien, me imagino la ansiedad que tienen ya de largar, de tener los primeros alumnos, de empezar a hablar del tema. Sí, tenemos mucha expectativa, aparte porque los primeros alumnos, como vos decís, son nuestros compañeros, son nuestros colegas, son nuestros colegas que están trabajando en la universidad, que están trabajando en las escuelas, pero el hecho de que tengamos diferentes temas de trabajo no nos hace más ni menos a ninguno. Entonces esto de encontrar nuevos espacios de diálogo, de encuentro con nuestros propios colegas, es algo que nos interpela y nos parece sumamente constructivo. Es muy importante para una sociedad que se permita explorar temas como estos y que los debata, que se lleguen a acuerdos y que también nos respetemos en los desacuerdos. Porque no vamos a estar todos de acuerdo, pero no importa, lo importante es que prime el respeto siempre. Es interesante, Vanessa, para destacar, la diplomatura comienza un año inmediato al que empezó el debate. Entonces no es que solamente la universidad, los profesores, que son, insistimos en esto, en la primera persona que los chicos llegan a preguntar muchas veces o a salvar dudas, o donde ustedes ven el chiste o el chiste malo y estas cosas que uno trata de guiarlos a veces a los chicos, ¿no? Y decir, bueno, de un año a otro donde ya empezó el debate fuerte, no lo vamos a dejar ahí, vamos a tomar las herramientas y vamos a empezar a trabajar fuertemente para capacitar a aquellos que no tienen las herramientas o para dar una solución a estos chicos. Es muy interesante, la verdad que sí. Sí, la ley tiene 13 años, ¿no? Como decía Pablo. Sí, pero de ahí hasta que empieza a trabajarse, digamos, el debate social se dio. Hace mucho tiempo, sí. A ver, hay provincias donde esto lleva 10, 12 años, o sea, hay provincias donde se empezó a trabajar de inmediato y hay otras provincias como la nuestra y hay alguna otra más en situación similar donde nunca terminó de arrancar, donde una parte que se llama alineamientos curriculares, que sería más o menos como la planificación de contenidos que tiene que tener la ESI, nunca se llegó a implementar, ¿no? Pero sí, la ley ya tiene 13 años, es una ley que aparte no es una ley solitaria, sino que forma parte de un paquete de leyes que están enmarcados en lo que se denomina el paradigma de la protección integral. Entonces, está la ley de la ESI, está la ley de educación nacional, está la ley de protección integral de niñez, adolescencia y familia. O sea, hay un paquete de leyes que están orientadas por la cuestión de los derechos y que es importante que, bueno, que también nosotros lo estemos trabajando en las escuelas, ¿no? Bien. Que sean leyes de protección significa que cuando esas leyes no tienen encarnadura real, hay ciudadanos y ciudadanas que están siendo desprotegidos. Entonces, de ahí la importancia del tema. Yo a lo que hacía referencia es a que en este debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo legalizada el año pasado, pese a que ese debate marcó diferencias abismales, todas las voces coincidían en la necesidad de la ESI. Lo que a uno le llama la atención es que, acontecido o finalizado ese debate, volvió a haber resistencias de los mismos sectores que en el debate parlamentario y sectores sociales en general, decían que teníamos que tener el ESI. Entonces, creemos nosotros que ya es tiempo de que la ESI como necesidad social, educativa, cultural, política, sea un debate ya zanjado, que avancemos, que dejemos del lado prejuicios, miedos y que en todo caso discutamos seriamente la política educativa que tiene que orientar a la educación de nuestros jóvenes, niños y a la sociedad en general, porque una de las cuestiones que veníamos conversando con Paula es que la ESI es mucho más que una propuesta para las escuelas o para las universidades. Tiene que encarnarse socialmente en instituciones como la justicia, la salud, los medios de comunicación en general y en las prácticas sociales cotidianas. Porque muchas veces la gran problemática emerge de las propias familias. Entonces, por supuesto que estamos empezando, pero hay que ir rápido y profundamente avanzando para ir erradicando violencias, discriminaciones y una serie de hechos aberrantes que todos conocemos y que necesitamos que vayan desapareciendo. Claro. Esteban, ¿vos creés que esta resistencia se ha dado por mirar desde el prejuicio, la ESI? Porque por allí muchos papás que nos están escuchando, nos están viendo, dicen, ¿de qué están hablando en realidad cuando hablan de ESI, de educación sexual integral? No, por eso hay prejuicios. Ir más allá de lo que es la educación sexual, nada más. Seguramente hay de todo. Ha habido prejuicio, ha habido intereses creados, de determinados sectores que tienen intereses en que esto no avance, por X razón que habrá que analizar. Y sobre todo hay desconocimiento, por eso nos sentimos interpelados como sindicato, como educadores. Somos un sindicato de educadores. Y en ese sentido tomamos esta responsabilidad, este compromiso de educar, autoeducarnos, educarnos mutuamente, como decía Paula. En una instancia bien concreta de formación, muchas veces hemos venido a este mismo canal a reclamar por presupuesto, que generalmente se entiende como salarial, y siempre hemos dicho en las paritarias nacionales, nosotros negociamos fondos para capacitación gratuita. Bueno, acá hay un ejemplo bien concreto de cuál es el destino de esos fondos y la importancia democrática y pedagógica que esto tiene y que nosotros pretendemos que tenga desde una línea de formación integral para los docentes y para la ciudadanía. Y para ya clarificar bien el tema, ¿de qué hablamos precisamente cuando hablamos de educación sexual integral? Porque educación sexual, por allí los papás dirán, bueno, le enseñan biología, digamos, el aparato reproductor femenino, el masculino, pero cuando incorporamos la palabra integral, se incorpora todo un mundo detrás también. Bueno, la integralidad se relaciona con comprender lo humano como una cuestión compleja donde se integra lo social, lo cultural, lo emocional, lo subjetivo y como que la educación sexual integral es una propuesta formativa que contempla todas estas cuestiones. ¿No? Contempla... A ver, en realidad la idea es salir del reduccionismo biologicista. Se entendió por mucho tiempo que la educación sexual era, lo digo así solo, la educación sexual era enseñarles, y esto era por mucho tiempo fue así, era enseñarles a los pibes y a las pibas cómo se tenían que cuidar para no quedar embarazadas, embarazados, cómo tenían que evitar enfermedades de transmisión sexual y básicamente la educación sexual que se daba en las escuelas, que se daban en muchas escuelas, tiene este formato, un formato sanitarista, higienista, si se quiere. Nosotros, la educación sexual integral tiene un formato mucho más complejo, más amplio, que va desde la prevención de la violencia en todos sus modos, desde la violencia en el noviazgo a la violencia en las relaciones entre pares o incluso las relaciones asimétricas entre personas que no son pares. O sea, un niño tiene derecho a pedir que no le peguen, por ejemplo, tiene derecho a exigir que no se le pegue. Por un lado esto, por otro lado está orientada a la prevención del abuso, es muy importante prevenir el abuso y es muy importante que en distintos momentos de la vida de las personas se tenga la información correcta para, por ejemplo, yo siempre lo digo en estos términos, un pibe de tres años, un niño de tres años, de salita de tres, tiene que estar en condiciones de diferenciar un cariño, una caricia de un abuso. ¿Por qué tiene que estar en condiciones de diferenciarlo? Porque en general esto está muy estudiado, está descrito en investigaciones, el abuso sexual en la infancia, sobre todo con los más pequeños, pero en general el abuso sexual en la infancia está en directa relación con la cercanía, la cercanía familiar y la cercanía de las amistades de la familia. Yo sé que no es agradable contar esto, pero es la realidad. Entonces, es importante que un crío esté en condiciones de saber que cerca suyo puede haber alguna situación difícil y él tiene que estar en condiciones de diferenciar dónde está el afecto genuino y dónde hay abuso. Entonces, para esto nos sirve la educación sexual integral. Y es importante que los docentes tengan formación para poder enseñar esto y también es importante que tengan la formación para poder interactuar con las familias, porque las familias también son partes importantes en la educación sexual integral. A ver, quienes plantean que no se está respetando la opinión de las familias, los intereses de las familias, no conocen o no conocen o hay intencionalidades que no me voy a tomar el trabajo de calificar, simplemente hay intencionalidades. La educación sexual integral tiene un profundo respeto por las familias, por las convicciones de las familias y, sin embargo, hay una responsabilidad del Estado que pasa por cuidar de los niños, de los niños, de los jóvenes y de eso se trata. Así que, bueno, hay una... Creo que hay muchas diferencias entre lo que es pensar la educación sexual desde una perspectiva solo biologicista, sanitarista, higienista, que no está mal, pero que es incompleta, a pensar en términos reales de integralidad como una cuestión social. Mira, traigo a colación un ejemplo. Hace un tiempo atrás hicimos un taller de educación sexual integral en un colegio secundario, a pedido del centro de estudiantes del colegio y, por supuesto, con la anuencia de las autoridades de la escuela. O sea, ahí estuvo todo el mundo de acuerdo, los chicos pidieron permiso a sus padres, entonces estábamos todos de acuerdo. Y charlando con los chicos, una piba, 16 años, 15 años habrá tenido, contó por qué a ella no le gustaba la educación sexual que le daban en la escuela, que era con un médico que iba a hablar de prevención, básicamente, prevención de enfermedades y todo eso. Y dijo, vino un médico y se puso a explicar lo que era la menstruación. A mí me la puso a explicar. En todo caso se le explico yo a él. Claro. Claro, o sea, a ver, la educación sexual integral también pasa por estas cuestiones, pero lo importante son los aspectos sociales y culturales que tienen que ver con la convivencia, con el respeto, con el cuidado. Por el cuidado del otro. Exacto, ¿no? Que la sociedad de hoy en día también nos pide a gritos que empecemos a trabajar en ese tema, ¿no? Así es. Y es nuestra, como papás y también como docentes, es una deuda que tenemos, ¿no? Tenemos que hacer. Totalmente. Bien, bueno, muchísimas gracias a los dos por visitarnos aquí en Canal 35. ¿Dónde se puede comunicar a los docentes que se han enganchado con esta propuesta y quieren sumarse o por lo menos estar allí para ser tenidos en cuenta en futuras convocatorias? Hay un correo electrónico, hay una página de Face específica, Duesi, ahí la están mostrando. Bien, muy bien. Diplomatura universitaria, educación sexual integral. Todas las consultas estamos pidiendo que las dirijan a la Secretaría de Postgrado que coordina y conduce la licenciada Riveros de Correy para que vayan directamente a la fuente de información porque es un proyecto académico que gestiona la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Bien. Y desde el sindicato acompañamos con el financiamiento y, por supuesto, con la difusión y también despejar alguna duda, pero principalmente pedimos que se dirijan a la Facultad. Muy bien, buenísimo entonces. Muchísimas gracias Esteban, Paula, gracias por habernos visitado. A mí un gusto. Gracias a ustedes por el tiempo también. Bien, bueno, éxitos. Éxitos para ustedes. Nos vamos a una pausa, Marita. Nos vamos a una pausa y ya continuamos con más.